Su atención por favor. Pasajeros con destino a Tijuana. Pasajeros con destino a Tijuana. Guadalajara se encuentra todita llena de locas. Mataron al cardenal. Nadie sabe y nadie supo. Que este fue una confusión. Nadie se traga ese truco. Un 24 de mayo. Lunes tan negro ese día. Sonaron cuernos de chivo y en la plena luz del día. Que sus posadas, su campo y su chofer se morían. La bronquera entre los narcos informó la federal. Once balazos le dieron. Miren qué casualidad. Dicen que lo confundieron con Joaquín Chapo Guzmán. Traigan al Chapo Guzmán y a los Arellano Félix. Que encuentren al Cuero Palma y al traidor que hay en mi gente. Ordeno al Procurador que los traigan en caliente. Pescaron uno en San Diego y otro que estaba en Tijuana. En Guatemala agarraron al Chapo y toda su banda. Seis toneladas de foca y al mar le decomisaban. Allá en Almoloya de Juárez, sentaron al Chapo a rendir declaración. Chapo, ¿tú a qué te dedicas? Yo soy un agricultor. ¿Qué hacías en Guadalajara? No más fui a dar el volteón. Si al cardenal lo mataron, la culpa no tengo yo. Quince millones de pesos de los nuevos ofrecieron para el que raje la leña. Y de datos verdaderos del que mató al cardenal. Y dar con su paradero. Guadalajara se encuentra todita llena de luto. Mataron al cardenal. Nadie sabe y nadie supo que es que fue una confusión. Nadie se draga y se truco. Nadie sabe que no ese recién del juego está bien. ¡Gracias! Gracias.